La vida de Lucía... Qué bonito. ...parecía perfecta, pero un día se rompió. Dios. La quiero entre mis brazos. Será perseguida, engañada y traicionada. Olvídate que existo. Pero nunca más. Juro por Dios que te voy a meter a la cárcel. Mujer de Nadie. Gran estreno. Muy pronto. Por Univisión. Mujer de Nadie.